Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y La Mujer Actual. ¿Cómo están? Buenos días, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual, a nombre de Ivette, de Mike, de Alejandro, de nuestros operadores. Le mandamos un saludo muy cariñoso. ¿Cómo va en este arranque de año? Ya es día 3 y hoy es día de Margarita Chávez. Naturismo y nutrición, no te lo pierdas. También es día de la doctora Emma Godoy, con un mensaje precioso por el año nuevo. La doctora María Almendra Trucíos va a estar por aquí para hablarnos de la fatiga mental, qué es, cómo podemos combatirla, qué es lo más importante. Nos visitará el doctor Jaime Edelson, salud bucal para 2024, como buen odontólogo nos llevará al lugar correcto para mantener nuestra boca sana. Iván Millán, experto, un chef con calidad, con calidez, nos trae la receta de la rosca de Reyes. Vamos a hacerla en casa. Tengan lápiz y papel a la mano o graben la entrevista. Recuerden que estamos transmitiendo también por Facebook Live. El programa les va a encantar. Aquí empezamos. Margarita Naturalmente Qué gusto tener el día de hoy a nuestra querida Margarita en su primer programa del año 2024. Margarita deseo que todo este sea un año maravilloso para ti, para tu familia y por supuesto quienes vamos de la mano tuya, que sea un buen año de verdad en cuanto a la salud, el bienestar de todos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Janet. Recibo muy contenta y con mucho amor y gratitud tus buenos deseos para mí, mi familia, todos nuestros colaboradores, todos los que estamos aquí presentes. Y lo mismo van de regreso estas felicitaciones para todos. Qué bendición. Llegamos a un nuevo año más, este 2024, que nos depara seguro muchísimas sorpresas, muchas actividades que realizar, mucho pues estar siempre trabajando en nuestra persona. Eso continuamente va a ser y suceder y qué bueno que tenemos esa oportunidad. Y pues bienvenidos a este año y los recibimos con mucho amor y gratitud y adelante con los faroles, como decía mi maestro. Ay, es que me encanta esa frase, es bellísima. Tenemos una radioescucha en Veracruz que siempre me, al final me pone, Janet, y adelante con los faroles. Sí, así decía siempre el maestro Estrada, mi querido maestro Estrada, siempre nos decía, sí, después de que hablaba esto, lo otro, bueno, adelante con los faroles. Eso. Cada quien nos vamos a seguir iluminando el camino con nuestros faroles. Y fíjate que justamente llega el inicio del año, ya sabemos, todos nos ponemos, y qué bueno que lo hacemos, empezar a reflexionar, a ver este año, qué cosas quiero mejorar, en qué quiero cambiar, qué voy a hacer, etcétera, qué voy a aprender este año, a qué más me voy a dedicar, siempre que bueno que tengamos proyectos. Y luego, pero yo hoy lo que quiero comentarles es que no pongamos una lista muy grande, porque es que luego va siendo que pues nos olvidamos, ya se nos hizo tan agobiante la listota que hicimos de las cosas que queremos cambiar, ya sea en nuestros hábitos de vida, ya sea en nuestros hábitos de trabajo, con las relaciones familiares, interpersonales, que luego por eso las dejamos truncadas, nos quedamos frustrados, porque pues no logramos mucho de toda esa listota que teníamos. En lo que a mí me toca, yo les quiero proponer que hagan una lista, aunque sea pequeñita, aunque sea de un punto sobre el que quieren trabajar, pero que definitivamente este 2024 lo trabajen y mejoren. Si en todo el 2024 lograron una mejoría importante, cada uno tiene que ver cuáles son las partes en donde más fallamos, digamos, hay quienes están muy adictos a bebidas que son tóxicas, a esas bebidas coloreadas, con gases, que tanto daño hacen. En México ya sabemos que es uno de los países de mayor consumo de todos estos refrescos que les llamamos aquí y que no nos aportan absolutamente nada bueno para la salud, absolutamente nada. Y sin embargo, somos el país o uno de los países que más los consumimos y como consecuencia que más sufrimos hipertensión, diabetes, obesidad, osteoporosis y todo tipo de problemas de salud debido a este tan mal hábito, bueno, si usted es parte de las personas que tienen este tan mal hábito, y así lo quiero poner específicamente. Sí, sí, subrayado. Enfoques en eso, nada más en eso, no se ponga mil tareas más, porque si en el 2024 logra superar ese mal hábito, ya créame que logró dar un paso enorme en su salud. Y cada uno, pues vamos a ir evaluando que hay personas que se nos facilita, yo me incluyo porque para mí siempre fue muy atractivo buscar qué cosas hacer para tener mejor salud y calidad de vida. Entonces, para los que se nos facilita más, hagan una lista, pues sí, de dos, tres, cuatro, cinco cositas, pero siempre lo que pensemos que vamos a poder cumplir. Y para aquellos que ya han estado, porque como Janet, pues muchos de nuestros amigos que ya nos siguen por rato, ya han mejorado mucho sus hábitos de vida y de alimentación, ya se les va haciendo como parte natural de su vida el estar todos los días eligiendo qué voy a comer y qué no, qué voy a beber, qué cosas. Entonces, cuando voy al mercado, si algo es tóxico, ni se ocupa en comprarlo, así no va a tener que estar luchando, me lo como, no me lo como, no, no bastó, no desperdició su dinero en ese producto que no le conviene a usted y a su familia. Entonces, los que ya estamos en ese camino, pues yo les diría que sí nos conviene empezar el año con dos puntos básicos. Uno que sería desparasitándonos. Fíjese bien, hace poquito es muy interesante y les comparto esta experiencia muy personal. Pues como ustedes saben, yo siempre estoy cuidando mucho mi alimentación, lo que tomo, lo que bebo, todo. Y entonces, hay un estudio que se hace que a través de un escaneo hacen un mapeo de todo tu cuerpo en todos los niveles de órganos, de tejidos, de glándulas, de huesos, etcétera. Cada vez que hacen más. Exactamente. Y ahí te dice en qué partes de tu cuerpo son las que tienes que trabajar. En realidad, gracias a Dios y a todo lo que hago, pues salió muy bien mi estudio, bastante bien todo, mis huesos, mis senos, mi piel, todo, todo. Pero saben qué cosas hay que trabajar y me sorprendió porque aunque lo platicamos aquí, creo que por lo menos una vez al año, sí tenía un buen rato que no pensaba en eso. Parásitos. Hay parásitos que están en el área del vaso, parásitos que están en el área del hígado y vesícula, de diferentes tipos de parásitos porque el medio en el que estamos, pues siempre nos andamos moviendo. Hay huevecillos de parásitos por todos lados, por más que limpiemos, que nos lavemos las manos, siempre estamos expuestos. Entonces, yo les diría, empezar el año desparasitándonos es una idea maravillosa. De manera natural tenemos la fórmula excelente del chaparro amargo compuesto, se llama, porque son varias plantas, las plantas más importantes justamente para que sea un desparasitante de amplio espectro y que así matemos todo tipo de bichos que tengamos en el organismo de solitaria, lombrices, oxiuros, gusanos, de todo tipo. Y entonces así nos desparasitamos. Es muy sencillo, se hace la toma en ayunas y hay que hacerla toda la familia, hay que desparasitarse todos los que viven en una casa juntos. Si hay una persona que trabaja en la casa, aunque no sea familia de sangre, pero es parte de la familia que vive ahí, todos se deben desparasitar juntos porque si no nos volvemos a contagiar unos a otros. Este chaparro amargo compuesto se toma durante dos semanas, solamente en ayunas, los adultos 20 gotas, los niños de acuerdo a su edad, 3 gotitas si tiene 3 años, 5 gotitas si tiene 5, etc. Solo en ayunas, repito, durante 15 días, se suspende la toma durante 15 días más y luego se repite durante otros 15 días. Y no nomás nos sirve para desparasitarnos, incluso las plantas que tienen ayudan mucho a mejorar la digestión y a desintoxicar el organismo. Como siempre les digo, en la naturaleza la ganancia es redonda, porque la naturaleza siempre es muy vasta en sus beneficios, nunca está nada enfocado solamente a un aspecto. Y luego agregamos las semillas de calabaza, que son tan ricas. Para este propósito conviene que sean con todo y cascarita. Esas semillitas tostadas, que las podemos tostar en casa o comprarlas, si las compran en el mercado es muy facilito como se preparan, póngalas a remojar en agua con sal, no mucha sal, nomás un poquito de sal para darles ese saborcito agradable, ya que las remojo una hora, dos horas, luego las extiende, las pone a secar al sol y ya secas las va a tostar, las va en un sartén, las pone a tostar cuidando que no se quemen y ya de ahí se las comen a puñitos tan ricas, riquísimas en calcio, en zinc, tan importante para la salud de todo el organismo y mata los parásitos intestinales. Hay que comernos la cascarita también. Eso es muy bueno. Vamos a hacer un barrido de parásitos de manera natural. Por favor, prefieran estos sistemas de desparasitación que no llevan químicos, no llevan nada más que esto que está diciendo Margarita y van a ver los resultados estupendos. Qué buena manera de empezar el programa, Margarita linda, me encanta. Extractos de plantas son para desparasitarnos y empezar el año limpiándonos a profundidad. De eso se trata. Bueno, nos tenemos que ir al corte. Estamos con Margarita Chávez, nuestra querida Margarita Naturalmente. Mi invitación, como es siempre, continúa con nosotros. Nosotros regresando del corte comercial, voy a decir las direcciones de los centros naturistas de Margarita. Voy a decir también los teléfonos a donde puedes hacer los pedidos de tus productos. En fin, Margarita Naturalmente en La Mujer Actual. Regresamos. Seguimos con Margarita Naturalmente, claro, en este primer programa del año, en donde Margarita viene como todos los miércoles. Recuerden que también los domingos está con nosotros en el programa de televisión, en el programa de radio y la intención de Margarita siempre es sumar a nuestro estilo de vida todo lo que lleve a convertirnos cada vez en personas más conscientes de nuestra salud, desde lo que comemos, lo que pensamos, lo que hacemos. Todo es alimento. Hay que fijarnos que precisamente lo sea, que no haya pensamiento chatarra, que no haya alimentación chatarra, porque eso solamente nos deteriora, nos enferma. Vamos por la salud en este 2024. Y les quiero recordar que los productos de Margarita Naturalmente están a la venta en todas las tiendas naturistas, chiquitas, medianas, grandotas. Y siempre, claro, llevo a todo el público de La Mujer Actual a la página margaritanaturalmente.com margaritanaturalmente.com Desde ahí la información que tú necesitas para que conozcas la línea completa de productos Margarita Naturalmente y toda la información también que hace falta para ir haciendo cambios en el estilo de vida. Yo te invito a que tengas los libros de Margarita y que pues la tengas ahí cerca porque la quieres consultar, sacas el libro de Margarita y le preguntas y siempre te contesta. Y por supuesto, la página que es otra forma de estar cerca de ella y de sus productos. Recuerda margaritanaturalmente.com Da clic a donde está productos y vas a conocer uno por uno de qué está hecho, para qué sirve, cómo se toma. Me encanta tener esa información. Y claro, también, y empezando el año, Margarita, ¿qué tal si invitamos a nuestras amigas y amigos a que se sumen a la fuerza de venta de tus productos? Vivan en donde vivan. Es un propósito muy hermoso para este año porque representa muchas ganancias. Fíjese, la primera es que cuando usted ya es parte de nuestra fuerza de ventas en todas sus compras, recibe un precio muy especial. Ese es su primer ganancia material. Luego, al ingerir los productos, como siempre son fórmulas muy efectivas, pues se va a sentir bien, se va a mejorar de eso que quiere mejorar en su salud, en su estado de ánimo, etcétera. Y entonces, por supuesto que se siente feliz si quiere compartirlo con sus seres queridos y los recomienda. Y ahí al recomendarlo usted solita, ahora sí que sin querer, queriendo, ya está vendiendo los productos. Y la gente que los obtiene, se los va a volver a pedir porque ellos funcionan y siempre nos sentimos mejor. Y es ganar, ganar. Todo este año 2024 tenemos la oportunidad de mejorar en salud, en bienestar y en economía, por supuesto. ¡Claro! Pidan informes. Llamen ahora mismo a los teléfonos que voy a dar a continuación. Son para que hagamos los pedidos que todos vamos haciendo. Algunos cada quincena, otros cada mes, según van necesitando. Y también para que les informen acerca de este, que es tu negocio que vas a arrancar en 2024. Anota 800-831-1425. 800-831-1425. Para la Ciudad de México, 55-55-14-17-85. 55-55-14-17-85 y 55-55-25-87-41. 55-55-25-87-41. Y también Margarita pone a las órdenes de todos el WhatsApp 777-142-9984. Les atienden de inmediato para que hagan consultas, para que soliciten productos. Cualquier duda que tengan en el 777-142-9984 será más que contestada. Por supuesto, les quiero recordar las direcciones de los Centros Naturistas Margarita. Naturalmente, empieza el año bien. Por favor, ve a surtir tu despensa de todos los productos deliciosos que tiene Margarita. Y además, ve a tus servicios. Atiéndete, cuídate. Por favor, abren de lunes a domingo en todos estos que te voy a mencionar. Miguel Ángel de Quevedo 350, Colonia Santa Catarina. A tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo rumbo a Taxqueña. De lado izquierdo, teléfono 55-17-41-85-93. Pero tal vez tú vivas en el norte de la Ciudad de México. Te queda muy bien el Centro Naturista de Margarita, que está en Avenida Politécnico Nacional 1821, en frente de Sears de Plaza Lindavista. Parada del Metrobús Politécnico Nacional, estación del Metro Lindavista. Teléfono 55-91-30-6247. 55-91-30-6247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en Álvaro Obregón 213. En la Colonia Roma, esquina con insurgentes, en la parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 55-52-08-3378. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en Calzada de Tlalpan 4912. Esquina La Rosa, Colonia La Joya, Alcaldía Tlalpan, a cinco cuadras de la estación del Metrobús El Caminero, que estén insurgentes, y a cinco cuadras de Avenida San Fernando, en la zona de hospitales. Teléfono 55-55-11-6499. Recuerda que ahí puedes ir a tus consultas de herbolaria y nutrición presenciales o a distancia, como siempre lo ha hecho el equipo de Margarita. A biomagnetismo, acupuntura, constelaciones. ¿Qué tal ir a los masajes? O ir a los tratamientos faciales y corporales. O a la reina de las terapias. Es hidroterapia de colon. Margarita, si no lo hicimos para terminar el año, que sea para arrancar el 2024. Pues sí, exactamente. Tenemos la oportunidad de empezar este año con un colon limpio. Y lo ideal sería, cuando termine la desparasitación, la segunda ronda de 15 días, con el chaparro amargo compuesto, y todo este tiempo de tomar las semillas de calabaza, ya sea enlechada o así masticadas, pues hacer una hidroterapia de colon sería magnífico, porque ya acabamos de lavar todo lo que pueda haber quedado, no solamente de parásitos, sino de también las sustancias químicas que a veces están en exceso ahí acumuladas, y por supuesto todo tipo de desechos sólidos que traemos cargando, quién sabe, desde el 2000. Fácil, son años y años. Sí, exactamente. Pues entonces, por favor, vengan a su hidroterapia, organicen la salida, pónganse en la agenda del Centro Naturista y en la de ustedes. Ustedes primero, su salud vale todo. Recuerden que además Margarita lleva muchos años en el Mercado Corona. Allá tienes un lugar. Exactamente, estamos en el Mercado Corona en el piso de en medio, esquina de Independencia de Zaragoza, teléfono 33-36-14-29-12. Y recuerden que en la Ciudad de México nos encuentra también en la calle de Sagredo 97, local 2, en la colonia San José Insurgentes. Bien. Y miren, otra manera de limpieza, de empezar para quienes terminan desparasitando, o quienes desde el principio quieren trabajar con limpieza de arterias, eliminación de colesterol y de paso, si hay exceso de peso, que pueden ser unos pocos kilos o unos muchos kilos, nos va a ayudar mucho estar tomando, ingiriendo la hierba del sapo, la pamplina y el hepatónic. La hierba del sapo, porque ayuda a remover todos estos depósitos excesivos de grasa y colesterol de las arterias, pero también estimular el metabolismo de las grasas en nuestro organismo. Y entonces este combinado con la pamplina, que también nos ayuda en el metabolismo de las grasas, y el hepatónic, que trabaja con el hígado y es el órgano que tiene que hacer todo este trabajo, pues entonces vamos a obtener excelentes resultados. Es también de las cosas que la mayoría de las personas cuando empiece el año dicen, ay, este año voy a bajar los cinco kilitos que traigo de más, o los tres, o los ocho, o los diez. Y esto va a ser un apoyo enorme. Hierba del sapo, pamplina y hepatónic, 20 gotitas de cada una, juntas todas las gotitas, en medio vaso de agua y se lo toma antes de cada alimento, tres veces al día, con dos cápsulas de lecitina de soya. Recuerde que la lecitina de soya ayuda a emulsificar colesterol y las grasas adheridas en las paredes de nuestras arterias para que se puedan eliminar y nos ayuda a trabajar también con el exceso de grasa en el cuerpo. Amén de que la lecitina de soya yo les he mencionado que es uno de los principales nutrimentos para el cerebro. Casi 40% del peso de nuestro cerebro es lecitina y la fuente más rica en esta sustancia que es la soya por eso la obtenemos así de lecitina de soya y para reponer porque con la edad y con la mala salud del hígado sobre todo que es el órgano que principalmente se encarga de producir la lecitina que nuestro cuerpo va requiriendo pues luego se va produciendo en menor cantidad o en nula cantidad y hay esta sustancia es requerida para formación de hormonas de enzimas y ya decía yo para las conexiones de las neuronas en nuestro cerebro y la nutrición en general de nuestro cerebro y la salud del corazón también y la limpieza de arterias evitar que haya excesivos depósitos de grasa y de colesterol y que por tanto la luz de las arterias esté limpia y la sangre pueda fluir correctamente y fíjese desde ahí indirectamente con todo esto que les estoy mencionando estamos trabajando la hipertensión arterial si las arterias están limpias la sangre está fluyendo correctamente pues no puede haber hipertensión porque precisamente una de las causas principales es eso que las arterias están congestionadas está obstruida cesárea por donde tiene que estar circulando la sangre y esta es una de las causas principales de la hipertensión arterial como siempre les digo en la naturaleza trabajamos un aspecto y los beneficios son amplísimos entonces se van a sentir muchísimo mejor en todos los aspectos ¿por cuánto tiempo van a hacer esta formulita que les acabo de mencionar con la hierba del sapo pamplín y hepatónic tres meses y la lecitina de soya gracias Margarita cuídense mucho feliz año dos mil veinticuatro muchas bendiciones luz y salud para ustedes seguimos el próximo domingo muchas gracias gracias por continuar con nosotros en la mujer actual besos a Margarita y a todos ustedes regresamos Margarita naturalmente